Buenísima, espectacular, al principio la salida es un poquito suave, yo esperaba una respuesta más rápido pero al segundo cuando ya arranca y coge velocidad es muy rápido, la salida un poquito lenta, pero por lo demás, fantástico. Estoy entrando en un auto que se identifica mucho más conmigo, este es el S4, es un sedán deportivo, un sedán de lo que digo yo, se te meten en la sangre porque tienes la facilidad de tener un sedán de cuatro puertas pero sabes que cuando lo pisa, cuando lo manejas, cuando actúas con él, él responde y responde muy fuerte, hicieron cambios igual, es la mitad de la vida del auto y los cambios de diseño son bastante notables, vamos a hablar un poquito de lo que hicieron aquí enfrente por el grill. Hablando de motores, miren qué lindo lo que hicieron aquí abajo, le pusieron el cover y le pusieron colores rojo, negro, pusieron el logo de Audi y le pusieron B6 ahí arriba, se preocuparon porque se viera bonito, porque cuando lo enseñes digan wow, ¿qué es eso? Es un cobertor, es un motor anyway, pero se ve bastante fabuloso, es un motor de 3.0 litros, que tiene 349 caballos de fuerza, 369 libras de torsión, va de 0 a 60 en 4.4 segundos, o sea que es una velocidad bastante importante. La transmisión que la puedo estar viendo casi desde aquí arriba, es automática, de 8 velocidades, tiene una suspensión deportiva y dicen que el paquete hace que el carro sea 23 milímetros más bajito, con esa suspensión que es un paquete especial que tiene. Esa es la diferencia de un sedán deportivo con corazón y de un sedán cualquiera que no lo quieres montar nunca. Este carro es lo que yo llamo el comienzo de tu inauguración hacia un carro más super deportivo, con este practica, con este aprende, porque empezando por el volante que tenemos la parte de abajo plana con el símbolo de ese, los controles, los materiales que tenemos en el volante, es todo cuero por aquí, hay un cuero perforado. A mí me encanta cómo maneja, cómo se siente, la pantalla central de Audi, donde tengo la navegación en el centro y la navegación aquí a la mano derecha. No hay tanto pantallas como el Q7 que tenemos esta mañana, que hay dos pantallas, aquí es todo más básico, más técnico y esa parte me gusta también porque no estoy con la cabeza llena de cosas y botones y qué hago. No, 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 este es un carro de piloto, aquí es al contra la máquina. Tenemos el tacómetro y el velocímetro que son analógicos en este auto y yo les cuento algo, yo estuve en la presentación original cuando Audi presentó por primera vez ese reloj que es digital pero analógico y explicaron muy bien cómo se basaron en los relojes analógicos, relojes de alta calidad y a mí me parece que hicieron un trabajo fabuloso porque hasta el movimiento de la aguja ellos lo pensaron y lo calcularon bien para que se sienta increíble. Igual, aquí modos de manejo que lo selecciono y me da el modo dinámico, automático, confortable, individual, individual es programable, el confortable es para la gente que quiere manejar un auto eléctrico, yo lo voy a dejar en modo dinámico porque es cuando tú sientes de verdad, exacto, es cuando tú sientes de verdad que el auto responde como tú quieres, súper rápido. Yo lo piso, oigan el sonido, ese sonido, esa sensación que se te mete así por las piernas y te llega al alma y te llega al corazón, eso no tiene precio, eso no lo puedes tener en cualquier otro auto. Este grill fue completamente cambiado, ahora es una sola pieza, ahora es una sola base que da la vuelta y me encanta todo negro, solamente tenemos que el logo es el que resalta, S4 con el color rojo igual que el cover que vimos en el motor, la cámara igual, muchos sensores, aquí no hay tanto pico, fíjense que aquí es más redondo, aquí es más sofisticado, el diseño de las luces me encanta, ellos tienen unas luces que son lasers que van a venir más adelante porque para la luz bajita, el gobierno de Estados Unidos todavía no lo tiene muy aprobado, tenemos sensores por los dos lados y tenemos una entrada de aire que es como una falda para que pase por arriba de la rueda, el capó es bastante plano, este auto a mí me fascina, ustedes saben que yo soy fanático de ellos y yo tendría de todos, de todos los que me gustan yo tendría uno, se los digo la verdad. Cuando estoy sentado acá atrás hay una cosa súper importante, hay toques de fibra de carbono que vienen de adelante y continúan estando aquí atrás y eso me parece que no han tenido problema en gastar un poquito más de dinero, el asiento miren como se está diseñado porque el asiento de adelante es un poquito deportivo, porque este carro corre, a pesar de ser un sedan no deben dejar de engañarse, tenemos la mallita, ustedes saben que cuando está la mallita y que hay basura aquí, la basura sale, no se queda guardada aquí, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, todo depende, salidas de aire, con control de más y menos, no tenemos calefacción para los asientos pero hay cargadores y un conector de 12 voltios que todavía no sé por qué lo seguimos usando, ya ustedes saben la historia cuál es, miren la costura de los asientos, han mantenido el mismo lujo que tenemos allá adelante, aquí atrás, hay para los asientos de bebé y si abrimos acá, tenemos para poner copas que no sabía cómo abrirlo, pero ya me enseñaron que se abre por aquí, está bonito porque es un diseño totalmente diferente, para abrirlo tenemos que abrir 4040 y tienes acceso a la parte de atrás, me parece bastante bien lo que han hecho, tenemos espacios materiales, espacios en el techo, no hay un techo solar igual que adelante, aquí atrás, tenemos luces y me imagino que si vas aquí de pasajero va a ir súper cómodo, para dos personas, una tercera en el medio, quizás si somos latinos vamos a poner 15 personas aquí, pero el otro día dije eso y se me ofendieron, listo. Ella, que está sentada a mi lado, sabe más de Audi que todo el mundo porque él tiene Audi, ha sido dueña de Audi, ustedes ya la conocen, es Loren, say hi Loren, hola, hola, I say you know about Audi because you own and have on several ones, yeah I had an Audi 2000 S4, I had a 2009, a 2007, and I currently have an Audi RS5, tiene un RS5, ha tenido varios audio, o sea que ya tiene conocimiento de los Audi y este carro es uno de los que le gusta mucho también a ella porque es un carro, como le digo, de piloto, es un carro que te sientes cómodo y el asiento está hecho ahora ya con soporte lateral, con masaje, no tengo aquí enfriamiento, solamente tengo calefacción pero se siente muy bien igual, tengo conectores de USB C aquí afuera y aquí adentro tengo, no, el conector de aquí afuera es USB regular, el de aquí adentro es USB C, el botón de arranque, cuando lo vemos así con el color rojo por fuera sabemos que estamos arrancando un carro que responde, un carro de carrera prácticamente pero es un sedán, a pesar de no ser un R8 por ejemplo, pero cuando estás sentado en un Audi, te sientes que estás sentado en una máquina, de verdad se lo juro por Dios, no hay nada igual, nada se maneja como estos carros, tengo dos paletas pequeñitas detrás del volante, para si lo quieres llevar en modo manual, lo puedes hacer, pero eso hay que seguirlo repitiendo porque la verdad, yo se lo juro, a mí me encantaría que muchos autos de los que yo pruebe, ustedes tuvieran también la oportunidad de probarlos porque sería increíble, no es lo mismo ver un auto y sentirse en un auto y verlo en un vídeo como lo están viendo ahora y sentarse y acelerarlo, porque la respuesta es tan rápida, tan fenomenal, que uno dice, wow, es verdad que estoy manejando yo aquí un auto que vale la pena manejar. Ok, miren por el lado, esto es lo que engaña, esto es lo que te dice, mira, esto es un sedán como si fuera cualquier carro que no camina, que no va rápido, pero esto va muy rápido, la línea del cinturón me encanta porque camina y es parte del capó, eso yo lo había visto en el A4 hace mucho rato, el captador de luz suavecito, un pequeño spoiler, las ruedas, aleación de aluminio de 19 pulgadas y los calipers son color rojo, igual en el espejo lateral tenemos la cámara porque tenemos la vista de 360, la luz de doblar y me gusta, todo negro, entrada sin llave, han mantenido todo el color blanco y el pilar igual, negro para que la ventana se vaya flotando, elegante y blanco no me molesta, cuando me lo dieron ahorita, todo era en blanco y ahora que lo veo, me encanta que sea blanco. La transmisión que tengo es automática de 8 velocidades y me gusta mucho lo que han hecho con el diseño, está forrada del mismo cuero que tenemos aquí en el volante y que tenemos en parte de los asientos, tengo todos los controles al alcance de mi mano, las salidas de aire acondicionado que están forradas por la parte de abajo con un poco de fibra de carbono llega hasta el otro lado del auto, es horizontal una línea larga que empieza en este lado y continúa hasta allá. Y la visibilidad, ya ustedes saben, como les digo siempre, la gráfica de Audi es la mejor de la industria del automóvil, no tiene comparación con nada, veo que tengo calefacción en el volante y tengo control también para ver las... That is the, uh, for putting down the screens, eh? Ah, vale, hay un botón que enciende y apaga la pantalla. Apagar. Blanco, alright? Apaga, apaga. Ah. Apaga. El botón apaga la pantalla, tengo donde poner copas, tengo un compartimiento aquí como para guardar moneda o lo que sea, y un lugar especial para poner la llave. No todos los carros tienen donde poner la llave. La llave de Audi es muy bonita. That's a pretty key. That's what I'm saying. It is a pretty key. Hay un lugar especial para ponerla. Y aquí adentro, que es un poco complicado para mí como piloto levantarlo, pero tengo un cargador inalámbrico para el teléfono y el conector del que le estuve hablando ya un poquito antes. Este carro, como está equipado, cuesta 58 mil dólares. Empieza más o menos en 50 mil dólares, puede subir un poco más. Y les digo algo, yo creo que Audi, por eso tiene tan buena posición en el mercado, por eso vende tan bien, porque el que es fiel a Audi no va a dejar de serlo nunca. Cuando conoces lo que hace la máquina, les juro por Dios que no hay nada que se pueda comparar. Por aquí detrás, súper delicado, pero no se equivocan con él, tenemos un pequeño spoiler. Salida de escape doble. La salida de escape doble en cualquier carro que yo la vea, eso le da presencia, le da estilo, le da personalidad. Toda la parte de abajo es negro. Por detrás tú lo puedes ver que es un poquito más alto, pero eso es por el color negro. S4 igual. Las luces que tenemos acá, estas sí son luces láser que le quedan muy bien el loguito y no hay más nada. Un par de sensores que tenemos aquí con la cámara de irrivesa. Y este carro por atrás es delicado, pero por detrás engaña también. No se equivoquen nunca con este carro. En el maletero hay un espacio bastante grande, los asientos se acuestan y nada que ver con... Esto no es un carro de carga, aquí vas a poner lo suficiente nada más, no pasa más nada aquí. Y les digo una cosa, yo soy fanático de estos carros, pero mucho, 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 mucho. Es un sedán, no sé si yo te digo que me lo voy a comprar mañana, si vos me lo pudieras comprar, pero sí, soy fanático de ellos. Está muy bonito todo y cuando te toca una carretera como esta que pueden ver aquí atrás, puedes acelerar a la velocidad que tú quieras y el auto responde. La verdad que yo me enamoro, yo me enamoro de los autos y por eso tengo esa pasión por lo que hago, porque como los puedo probar todos y tengo la capacidad de opinar y decirles qué pienso de uno y qué pienso de otro, lo bueno es lo bueno, lo malo es lo malo y lo que es basura es basura. Hay muchos que son basura, hay otros que están mejorando, pero ya cuando te montas en autos como este, que es lo último en tecnología y en calidad, no solamente tecnología y calidad, yo no lo cambié de bien por nada, se lo juro por Dios. Así que ya saben. El sonido de silencio, como le llamo yo, ¿vale? Muy bueno. Ready. Mira, les voy a decir una cosa de Loren. Loren, yo cuando manejo con Loren es increíble, porque mira, no solamente trabajamos, terminamos dos videos completicos, yo y ella haciendo los videos cada uno, trabajadora como no se imaginan, tiene su canal, tiene show de televisión, es la persona que llevan a opinar en la industria del automóvil. Cuando ves que pasa algo, no llevan a ningún hombre en inglés, la llevan a ella, a todas las televisiones más importantes de Estados Unidos y eso, como les comenté antes, no mucha gente lo aguanta. Los hombres de la industria se mueren de la envidia por eso. Yo me siento orgulloso de que es mi amiga, y eso es lo que les quería recordar. Yo solo estaba hablando bien sobre ti, ¿ok? Todo lo que dije fue fantástico. Gracias. Estoy terminado. Lo que tengo que hacer yo aquí ahora es decirle a ustedes que me dieron dos horas para hacer este carro, hice el Q7 por la mañana, ha sido un día de bastante trabajo porque gracias a Dios que me está ayudando mi amiga Loren, si no, no hubiera sido fácil hacerlo, estamos haciendo dos autos y lo estamos haciendo los dos. Nadie más en este grupo está haciendo eso, así que les invito a que se suscriban a mi canal de Instagram, que me sigan, síganla ellos, síganme en TikTok, suscríbete aquí en YouTube, recomiendo a un amigo y nos vemos en la próxima.